Una de las primeras leyendas urbanas en apoderarse por completo del mundo del internet, por su extraña y desconocida naturaleza, Slenderman. Dice la leyenda que un hombre delgado, sumamente alto, vestido de traje y sin rostro, se le aparece especialmente a los niños en zonas rurales apartadas de la civilización. Prácticamente se podría decir que el terreno predilecto de esta criatura antropomórfica son los bosques profundos. Las características que también acompañan a este perturbador ser son tentáculos que salen de su espalda y se dice que, con la simple proximidad, tu cerebro empieza a experimentar paranoia profunda, hipnosis, esquizofrenia, hemorragias nasales, delirios, pesadillas y finalmente la pérdida de la conciencia. Otro de los poderes que se le podría dar a este personaje es el de teletransportarse a voluntad como si fuera omnipresente. Algo que se podría anexar a la historia de este ser extraño, es que algunas personas que han sido víctimas del mismo, dejan algunas notas advirtiendo que no se acerquen a él o pidiendo por ayuda. Las notas aluyen a un posible rompecabezas que debe ser armado para dar con este sujeto o para saber un poco más al respecto. Una aterradora historia ocurrida en la vida real inspirada en este ente ocurrió un 31 de mayo del 2014, cuando Morgan Geiser y Anissa Weir, dos niñas de 12 años residentes de Wisconsin, llevaron a su compañera de clases a un bosque profundo y la apuñalaron salvajemente en 19 ocasiones. Peyton, la víctima del suceso, logró arrastrarse con mucha dificultad hacia la orilla de la carretera donde fue rescatada. Las niñas fueron capturadas y aseguraron que fueron influenciadas por Slenderman. La realidad es que se trata de un personaje ficticio creado por el usuario de Something Awful, Victor Sourge, en el 2009, que dotó a este personaje de un aura misteriosa que hasta el día de hoy ha sido la inspiración de numerosas obras artísticas como música, películas, series, dibujos, fotografías y videojuegos. Porque a pesar de ser un creepypasta nativo del imaginario de una persona como tú o como yo, representa el miedo a lo desconocido, a lo poco común, a lo oculto y lo siniestro. Sensaciones que se hacen presente en todos nosotros.